Bueno, y mucha atención porque algunas mascarillas fabricadas con tela no estarían cumpliendo con las especificaciones y no darían esta protección tan necesaria ante el COVID-19. Su uso es obligatorio, buscan protegernos, pero por más refuerzo en la costura. Algunas no darían la talla para bloquear al coronavirus. ¿Se siente protegida con la tela? No creo tanto, ¿no? Estoy cambiando cada una semana. ¿Cuántas lavadas tiene, por ejemplo? Usted ya tiene tres lavadas. A donde yo he escuchado, solamente 15 días es duradero este material para utilizarlo. Yo lo lavo a diario. Ponga atención y entérese sobre el nivel de garantía que nos ofrecen las famosas mascarillas de tela. ¿Se siente protegida siendo comerciante o con la mascarilla? Sí, señorita. Sí, es doble. Doble, señorita. Sí, señorita. Cada día son más los especialistas que advierten el riesgo de la tela, pues lo que busca protegerlo, lo podría estar exponiendo sin que usted lo sospeche. Entre mis dedos son los espacios vacíos que deja la tela. Entonces la saliva puede pasar a través de ellos, porque las botitas de saliva son más o menos hasta 5 micras. Entonces, lamentablemente, la tela no sirve. ¿Qué es lo que debemos hacer con ellas a falta de las N95? El médico señala que la tela no debe ser el único material que cubra la boca y nariz. Debe estar acompañada de una mascarilla simple como primera capa de protección y quienes deseen asegurarse pueden optar por los protectores de plástico. Lo importante es cómo debemos usarlas. Escuche bien estas recomendaciones. La mascarilla yo me la pongo en mi casa, estoy con las manos limpias en mi casa, no estoy contaminado. Acuérdense que en el virus hay estudios que pueden permanecer hasta 7 días en la superficie de la mascarilla. La doble tela no es suficiente. La tela acompañada de una barrera como la mascarilla simple, el papel toalla o todo esto cubierto con el protector facial permitirá aislar los ojos, nariz y boca y servir de barrera para que el COVID-19 no lo alcance. Bueno, y más de 4.000 pollos que había...